Hay muchas personas que se preguntan donde vive el diablo, pues el diablo en realidad en estos momentos está viviendo en el planeta Nibiru. El tan famoso planeta Nibiru es en realidad el verdadero infierno, ya que por ciertas investigaciones se ha podido comprobar que en realidad el infierno no está ubicado en la tierra, y mucho menos está ubicado en lo que vendría siendo la tierra hueca, o abajo de la tierra, al menos ahí no está el infierno. Así lo revelan ciertas investigaciones, por lo que se podría decir que en realidad Nibiru es el verdadero infierno. Simplemente vean una estrella totalmente roja, color maligna, es el verdadero infierno. Porque tanto cielo como infierno no son dimensiones espirituales, sino que son lugares físicos. Ya que en las dimensiones espirituales no puede haber materia, por lo tanto es lo mismo. El infierno es el mismísimo planeta Nibiru, y sus habitantes los Nibiruianos son demonios, sirvientes de Satanás o esclavos. Aquí estarían todos los pecadores, todas las personas que en vida cometieron pecados y delitos graves, se estarían quemando aquí. Y en realidad esas personas serían los Nibiruianos, personas que ahora se quieren vengar de la tierra. O sea, se hace que este planeta está conformado por ex-humanos, personas que anteriormente fueron humanas. Y que al morir se hicieron demonios, se hicieron Nibiruianos, después de que fueron enterrados, pasaron, su alma pasó a este planeta X o Nibiru. Y ahora su espíritu fue alterado y manipulado por el diablo, para que se acabe, para que se acabe, se destruya de una vez con la raza humana y obviamente con este planeta Tierra. Por lo tanto, los Nibiruianos fueron en algún momento humanos. Fueron humanos, fueron humanos cuando estaban vivos. Sin embargo, el diablo ya viene hacia la Tierra en una nave espacial desde Nibiru hacia nuestro planeta Tierra. Y ahora, esa nave espacial va a llegar dentro de muy poco tiempo. Esa nave va a llegar dentro de muy, muy pocos meses. Pero si quieren saber el destino de la humanidad más detalladamente, cuánto tiempo falta para que Satanás se presente ante el mundo. Y que toda la humanidad lo pueda ver, porque él ya gobierna este mundo. Simplemente ahora le están preparando su trono. Pues bueno, eso lo pueden saber en las próximas elecciones en Estados Unidos entre los actuales candidatos. Ya que uno de ellos desatará el caos total y dará pauta, dará la ceremonia de inicio, por así decirlo. Para que este ser oscuro, maligno, como lo es el diablo, pueda presentarse. Hay que añadir que estos dos candidatos, uno de ellos solo puede ser, es decir, que no puede ser Hillary Clinton ni Obama. Por lo que, si Donald Trump gana, entonces, este año, será el apocalipsis y vendrá el diablo. Así que si escuchan que gana Donald Trump, ya el mundo estará perdido. Pero si gana cualquiera de los otros dos, alegrarse, porque todavía estaremos salvados. Ya lo saben amigos, el destino de la humanidad está en las próximas elecciones en Estados Unidos. Todo parece que esto tendrá su desenlace e inicio a una fecha conocida como el día del juicio final. Y esto va a empezar en diciembre de este año 2016. Que ya estamos a la vuelta de la esquina. Más o menos por esa fecha, la nave de Luzbel ya habrá llegado a este planeta. Y se presentará. Y toda la humanidad lo podrá ver. Cuando la nave del diablo llegue a la tierra, esa nave tendría que aterrizar en alguna base secreta de Estados Unidos. Esa base podría ser cualquiera. Tal vez una no conocida. Pero quién sabe. Incluso se rumora que cuando llegue a esa nave será trasladada en secreto por el gobierno de Estados Unidos. Junto con su majestad Satanás. Lo más curioso. Hay personas que creen que este ser maligno podría instalarse en la tan famosa área 51. Pero en realidad, lo que muchos no saben, es que se está creando una base secreta. Que precisamente se llama o le llaman la base 666. ¿Acaso será que esta base que se está construyendo secretamente se está preparando para recibir a Satanás? La ubicación de esta base aún es desconocida por toda la humanidad. Y no se puede, no se ha podido arreglar. Pero se dice que de igual manera esta base está cerca del área 51.